Hola, ¿cómo están amigos? Bueno, para los que me conocen y los que no, mi nombre es Cristian Aquebeque, soy exfuncionario del Ejército, le doy un saludo a aquella institución, soy cinturón negro cuarto daño, maestro de artes marciales, autorizado y reconocido por la Dirección General de Movilización Nacional, fui profesor de Carabineros de Chile, de ProSegur, ya, y Banco Chile, y aparte de muchas otras empresas. El día de hoy les quiero hablar de un punto aclaratorio de la ley de control de armas, de la potencia de algunas líneas de aire y varias cosas, ya que el día de hoy tuve una alteración con un amigo de, de un muy amigo de Robinson Escobar, saludo Robinson, pero quiero aclarar un par de puntos. Día de la enfidaes estuvimos reunidos con el coronel en retiro, que tiene a cargo la Dirección General de Movilización Nacional en esta materia, y dos subvisuales mayores, y hay cosas que me impresionan cuando la autoridad fiscalizadora no es capaz de darnos un motivo a las preguntas que nosotros colocamos, creo que ahí comenzamos un poco mal. Entonces, ¿qué es lo que me dijo este coronel con los dos subvisuales mayores? Que envíe una carta a la Dirección General de Movilización Nacional para los puntos, para poder aclararlos, toda vez que yo los tengo súper claros, pero lamentablemente, cuando nosotros, o usuarios, se dirigen hasta la autoridad fiscalizadora, los puntos no están claros. Entonces, si quiero aclarar un par de puntos. La Ley Control de Armas 17.798, que comienza el año 82, en el gobierno de mi general Pinochet, es súper clara. Vino siendo modificada, un par de veces, hasta ser modificada el 25 de enero de este año. Creo que aquí la modificación más amplia que se hizo fue la prohibición de ventas, tenencia, y porte de la réplica de línea de fogueo. Después, ese día, en este encuentro de pasillos que tuvimos con la autoridad fiscalizadora, me dicen que hay un listado que ellos sacaron como autoridad, que se puede vender o... la verdad no lo tenían claro. Es un listado que a mí también me llevó, pero quiero decirles que este listado, esta norma que ellos sacaron no puede pasar por sobre la ley, sobre la modificación de la ley. Ninguna ordenanza municipal, ninguna normativa puede pasar por encima de una ley publicada. Por ende, tendrían que modificar la ley, la modificación de esta ley, para poder autorizar ese listado. Punto uno. Eso es jurídico. Ya estudié derecho y eso es así. O sea, ninguna norma puede pasar por encima de una ley. No puede. No puede pasar el CAO por arriba del capital. No se puede. Excepto que el CAO lo hacienda la mayor, ahí sí, podría pasar. Pero para los que no entienden de ley, recuerden que ley es lo que manda, prohíbe o permite los actos de un ciudadano. Manda, prohíbe o permite. Entonces, la ley control de armas 17.798 indica en su artículo 2 Las cosas sometidas a control. Habla de líneas de armas de fuego, las instalaciones, sus fabricaciones. No les voy a hacer una clase de derecho en este video, pero leanlo. Bájenlo de la Biblioteca Nacional del Congreso, www.biblioteca.cnc.nc Y vean esto. Artículo 2. Ya lo que es sometido a control. Y recuerden que lo que es sometido a control es todo aquel ingenio que por la deflagración de la pólvora arroje proyectiles a la atmósfera. Y aquí no está diciendo proyectiles de madera, de goma, de metal, de lo que sea. O agua. Todo aquel proyectil que se ha arrojado por a través de la deflagración de la pólvora que ha sometido a control. Esta ley no habla de la línea de aire comprimido. No habla. Y existe otra ley, que es la ley 18.356 de artes marciales, que también aquí tiene una prohibición de porte de tenencia de armas cortantes, punzantes y contundentes. Y ojo, arrojativas. El caso de arcos de flecha y ballestas. Están dentro de esta ley. Sin embargo, en esta ley, en esta ley que fue modificada, también indica los arpones de cazadores que hagan un sometido a control. Bueno, toda vez que en ninguna de estas otras normativas indicaba. Pues bien, dicho esto, el día de hoy con esta persona, se dirige a esta autoridad fiscalizadora del país, indica que las líneas traumáticas de aire están prohibidos en el porte. Quiero mencionarle que las líneas traumáticas de aire vienen desde el 1 Joule, perdón, la línea de aire, viene desde 1 Joule, que son las líneas de Airsoft, hasta 32, 34 Joule. Eso va a depender la válvula. Tenemos la línea de pistola Virna, que se puede aumentar hasta 32 Joule, cambiándole a la válvula. Tenemos la línea de pistola, la Humara, la DHR, la DHP, que se pueden aumentar por su cambio de válvula. Y no necesariamente tienen que ser ahí de 9, de 11 y ahí hacia arriba. Entonces, cuando la autoridad fiscalizadora indica que no la pueden portar, no existe ninguna ley, ninguna ley que prohíba. Y al no prohibir, se puede portar. Por ende, sí la pueden portar en vía pública, la pueden andar trayendo, la pueden andar trayendo en la cintura. No hay, señores, no hay ninguna prohibición de aquella línea de aire. Uno puede andar con un rifle apostón, sí puede andar con un rifle apostón. Uno puede andar con una pistola traumática, sí puede andar con una pistola traumática. Uno puede andar con una línea de Pine Ball ISO, sí puede andar con la pistola Pine Ball ISO, libremente. Lo que indica el reglamento complementario que lo están creando, es que aquellas personas tienen que portar el registro de su juguete. Porque hasta el día de hoy, si ustedes ven la ley control de armas, dice que esta línea es juguete. ¿Y para qué quieren que se porte el comprobante? Nosotros como empresa como Ruta Extrema Chile hicimos un comprobante de tarjeta más la boleta o la factura para que no piense cuando son fiscalizados que fue robada o sustraída de algún lugar. Y además este reglamento complementario indicará que, indicará porque está en escritura, indicará que las personas tienen que ser socios de un club de tiro o de una organización, dice, para ir hasta el lugar de su práctica o para practicar. Y esto lo puedes practicar en tu campo, en la parcela, en el camino, en la carretera. Es un juguete. Está lanzando goma, está lanzando plásticos. Ahora que lancen plástico o goma de alta presión, ese ya no es un tema mío, es un tema de los fabricantes, es un tema que la autoridad fiscalizadora, cuando fabrican otra ley, una modificación, indiquen aquello. Pero no puede decir una autoridad fiscalizadora que no lo puede portar, que lo va a tomar el Ministerio Público. No, señores. No existe ninguna prohibición en Chile, ninguna normativa legal que exista una prohibición para portar, transportar o tener líneas traumáticas. Pues bien, alguna vez un policía me dijo, carabinero, me dice que lo pasaría por el artículo 445454 del Código Penal. Elementos que puedan perpetrar delitos en circunstancias que se puedan perpetrar para el robo. Léanlo, 454. Lean ese artículo, que es bastante importante. Y lo otro, recién hablaba con este amigo de mi amigo, me decía que si se puede defender o no se puede defender, si claro que se pueden defender, señores. Lean el Código Penal, bájenlo en la biblioteca del Congreso, artículo 10, y aquí habla lo que es la legítima defensa y que tienen que ver harto artículo. Yo personalmente, les recomiendo que contraten cursos de tiro con los clubes de tiro a nivel país. Con todos los clubes de tiro a nivel país, traten de tomar cursos de tiro. Yo día atrás hice un video a la gente de la Convención Constitucional que creen que le encuentro bastante razón que la gente incribe armas, tiene armas en su domicilio y no tienen idea de usarla, no sirven el para qué, dónde, por qué, cómo, no saben. Yo me atrevo a mencionarles, día atrás hablaba con mi esposa, les decía que a mí personalmente, de 20 personas que llegan con armas legalmente inscritas, que las he inscrito con todos los antecedentes, para mí, dos se merecen tener el arma. 18 no tienen ni idea de qué se trata, y lo digo con responsabilidad. Después hablan muchas veces de las armas de fantasía. Las armas de fantasía no son las pistolas a juguero, no son las pistolas traumáticas, no son las pistolas, los pine balls, no son nada. La arma de fantasía, dice la ley, que es toda aquella arma que esconde su real finalidad en una falsa apariencia. Llámese lápiz que dispare, llámese encendedor que dispare, y hay esvillas de cinturones que disparan. Aquello se le llama arma de fantasía. Y día atrás te agradezco, Oscar, para Oscar Gatico un saludo, le agradezco al Oscar que me aclaró algo. Porque yo le dije en una conversación de pasivo con el Oscar, le digo que él haya hablado de las pistolas a fogueo como armas de fantasía, pues me aclaró algo. Yo lo aprendí de Oscar. Las armas de fogueo no son de fantasía, hasta que son modificadas. Y por qué, como dice, esconder una falsa, una finalidad en una falsa apariencia, ustedes cuando compraban una arma a fogueo y mostraban la arma a fogueo, esa arma a fogueo. Pero al ser modificada sigue siendo con apariencia a fogueo, pero esta vez dispara y pasaría a ser arma de fantasía, pero toda vez que se haya modificado. Ahora, pues bien, esta persona de nombre de Rodrigo me menciona lo siguiente que la autoridad fiscalizadora le dijo en su artículo 4, ¿ya? que no podía portar líneas de aire, ¿ya? Y este video ojalá que le llegue a la autoridad fiscalizadora y lo analice. El artículo 4 indica que se prohíbe los artículos subjetivos contra el artículo 2, ¿ya? Y este artículo no habla nada de relacionado, pero le voy a explicar que esta ley lo que prohíbe tener, portar y dice armas de aire, armas traumáticas, armas de paintball, eso, modificadas para el uso del disparo, dice, con deflagración de pólvora. Eso allá está la situación, ¿ya? Y en esta modificación, en esta modificación también lo habla, entiendan, armas de aire, postones, paintball, traumáticas y todo lo que sea con aire que sea modificada para el uso de la pólvora. Cuando están en su condición original, señores, sí pueden tener, portar y andar trayendo línea de armas. Ahora, obviamente tenemos que tener un aclaratorio porque el día de mañana cuando somos fiscalizados por parte de una de las policías y si el policía no está muy encima de estas normativas, la verdad que nos puede hacer pasar un problema. Por eso, día atrás cuando hablaba con el coronel en FIDAE, me gustaría que hicieran congresos con las federaciones, con los clubes de tiro, con todo y poder aclarar toda esta situación que la verdad que es muy, muy, muy engorosa. Un decreto ley, un decreto con fuerza de ley, una ordenanza municipal como recién les mencionaba, no puede estar por sobre una normativa legal que sería una ley. Sí tienen fuerza de ley y sí tenemos que hacerles caso y volvemos a lo mismo. No es lo mismo arma de aire a arma de fuego. Y lo otro, lean el artículo 10 ya que sí se pueden defender con un arma de aire, un rifle a costón, un rifle PSP de alta potencia que hoy en día un rifle PSP de repetición y calibre grande y sí se podrían defender. Insisto, tomen cursos. Hay muchos clubes de tiro muy buenos. Está el club de tiro, un saludo a Rubemilma, Daria Garrode, para ti, un saludo, clubetirolampa.cl también un muy buen club de tiro. Mi número telefónico es más 569-64-19-8183. Nuestra empresa siempre está siendo asesorada por abogadomoy.cl, propietario de un hermano. cualquier duda jurídica, defensoría para todos en la ley control de armas, escríbanos y estamos pronto para ayudarle. Un abrazo, espero que estén muy 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 bien. Salud.